hola a todos bienvenidos a nuestro facebook live semanal estamos aquí con el abogado narciso cruz recuerden que somos de cruz la office y estamos ubicados al 3200 fort avenue aquí en san diego y también tenemos oficinas en oceans y allí les estaremos mostrando las direcciones el día de hoy como lo prometido es deuda el abogado está aquí para responder preguntas y para hablar acerca del matrimonio por conveniencia que quiere decir esto las personas que se casan para obtener documentos aquí en eeuu eso es un delito y aquí les vamos a contar acerca de cuáles son las consecuencias y qué pasaría si usted llega a ser descubierto haciendo fraude matrimonial narciso bienvenido muchas gracias gracias la verdad un placer siempre estar aquí hoy en día ve que quiso estar con nosotros la gente le gustó mucho a ver que que apareció más que nada al fin del programa pero lo invitamos ahorita a ver si se queda un poco quieto ahorita claro no creo que se vaya a quedar muy quieto pero bueno es bienvenido siempre aquí al set bueno vamos a hablar entonces acerca de este tema tan importante narciso porque muchas personas creen que de pronto esto es un juego o que es muy sencillo de hacerlo claro y yo tengo la experiencia y lamentablemente es una experiencia mala que gente piensa que es fácil arreglar papeles simple porque están casados con un ciudadano americano una persona que tenga la residencia y pues más que nada que se puede arreglar ese beneficio de inmigración la residencia a través de ese matrimonio nada más haciendo más que nada un movimiento haciendo un trato con una persona y mandando papeles a inmigración y pasando todo el rollo pero la triste realidad es que inmigración si tiene sus sistemas sofisticados para descubrir a la gente que está cometiendo estos errores y que no debe de participar en este beneficio de la residencia a través del matrimonio esto se llama el fraude de matrimonio inmigración tiene sus guías como hacen estas entrevistas y lamentablemente ellos saben cuáles matrimonios pueden ser fraudulentos y algunas veces te digo laura algunas veces inmigración también se cobuca por ejemplo algunas veces yo he tenido clientes que legítimamente si están casados por inmigración les dice a ellos no te creemos pensamos que ustedes están cometiendo fraude y les acusan y les acusan injustificadamente que están cometiendo fraude pero eso es el tema que vamos a hablar hoy bueno empiezo la hora diciéndote muy fácilmente que el delito el castigo después más que nada tratar de meter una aplicación fraudulenta a través del matrimonio es que inmigración no te va a permitir nuevamente de arreglar papeles por otra vez en otras palabras si acaso inmigración hizo una determinación que tu primera aplicación o tu aplicación para el beneficio inmigración fue por el hecho que cometiste eso estabas en una relación que no era legítima en otras palabras que no era por razones de matrimonio inmigración te va a dar un castigo un penal que significa eso que si algún punto si encuentras un matrimonio que es legítimo y quieres arreglar papeles inmigración no te va a dar la oportunidad de hacerlo por el hecho que hizo una determinación anterior que tu cometices fraude a través de tu matrimonio anterior pero no es solo eso también la persona puede encarar una deportación correcta es correcto eso específicamente si acaso el servicio inmigración no te da el beneficio de la residencia también pueden recibir tu caso con la agencia de ICE para empezar un proceso de deportación eso es posible pero obviamente hay ciertas guías donde la agencia de inmigración no hace eso tanto en unas circunstancias donde si lo hace o donde inmigración tan siquiera si esta lamentablemente obligado de mandar estos casos a la agencia de ICE para empezar un proceso de removación de deportación es cuando una persona trata de renovar su residencia después de tener la residencia de 2 años te explico Laura ok hay dos tipos de residencia uno de 10 años y uno de 2 años cuando las personas están casados menos de 2 años el servicio de inmigración les da una residencia nada más de 2 años eso se llama una residencia condicional antes 90 días antes que se venza esa residencia de 2 años la persona está obligada de quitar esas condiciones de su residencia y someter un formulario de inmigración y enseñar más evidencia que ellos todavía siguen casados por razones de matrimonio y todavía están juntos ese formulario es la I-751 lo tienen que hacer 90 días antes que se venza la residencia de 2 años ahora el servicio de inmigración reconoce que si hay ciertas circunstancias donde pues la vida pasa y las parejas no duran y claro puede pasar un divorcio y si hay un divorcio final inmigración lo puede considerar o si hubo maltrato durante la relación inmigración también considera eso pero al momento que una persona no está divorciado está separado de su pareja y trata de remover esas condiciones o trata de más que nada hacer una falla o más que nada trata de firmar papeles por otra persona su pareja que ya no están juntos eso si es fraudulento y lamentablemente si se niega esa petición inmigración si reporta esos casos con la agencia de ICE para que empiecen un proceso de deportación es lo que inmigración tiene mandado para hacer y eso que ellos empiezan pues hacer con estos tipos de casos Narciso por ejemplo hay varias situaciones que se pueden dar en cuanto a este tema del fraude matrimonial y puede ser por ejemplo una que dos personas se pongan de acuerdo un ciudadano americano con una persona que no sea de aquí y se pongan de acuerdo y por amistad o por negocio le digan yo me caso contigo por papeles y entre los dos acuerdan eso ¿correcto? esa es una forma y otra forma es la persona que enamora o pretende estar enamorado de alguien para hacer que este ciudadano se case con esa persona y después obtener la residencia ambos casos son fraude pero en un caso se castiga a las dos personas y en otros solo se castiga a la que cometió fraude entonces hay que ver este caso lo que me has presentado es algo muy más que nada muy específico aquí hay que hablar de las circunstancias donde los dos partidos están cometiendo el fraude y los dos están saben de lo que están cometiendo no está bien a través de la ley entonces en esa circunstancia por ejemplo si la persona el ciudadano americano hace un trato con un extranjero para defraudar el gobierno y darle beneficios al extranjero el servicio inmigración tiene sus guías de cómo van a ver al ciudadano americano por ejemplo estos formularios se hacen bajo el penal de Porfirio bajo las leyes de los Estados Unidos y lo que hace un oficial les dice mira tú firmaste este formulario aquí está tu nombre le enseña una placa una más que nada una una licencia de un policía diciendo sabes que tú puedes estar en la cárcel por cinco años máximo y ahorita lo que tienes que hacer es decirnos la verdad que esto es un matrimonio falso y que tú nada más estás más que nada casándote con esta persona por el hecho que tú nada más quieres ayudarle para papeles y nos dices la verdad y nos dices eso no te vamos a dar tiempo de cárcel a ti y no vamos a ponerte a ti en problemas pero nos tienes que decir la verdad normalmente es la manera que lamentablemente inmigración se pone contra la gente cuando descubren que supuestamente los dos partidos están enfraudado el gobierno ahora la otra alternativa que me dices cuando una pareja se casa con un ciudadano americano y la pareja sabe que nada más está haciendo por papeles y el servicio inmigración en un tiempo en un futuro descubre esto normalmente pueden castigar a la persona por ejemplo te voy a dar un ejemplo de la vida real yo ha tenido una persona que quiso su ciudadanía ya tuvo la residencia por un periodo de 10 años el matrimonio fue por un periodo de 3 años y lamentablemente las parejas se separaron y la pareja que tuvo la residencia aplicó para la ciudadanía inmigración vio la manera que la pareja que quería la ciudadanía obtuvo su residencia y vio que se casó con alguien de los estados unidos y inmigración pues llamó a la expareja y la expareja dio muchas cosas negativas de residente permanente diciendo que se casó ahora por matrimonio por dinero y no fue por matrimonio y que me engañó y que nada más me lo hizo porque quería papeles etcétera etcétera el servicio inmigración le negó la ciudadanía a esa persona los pusieron en un proceso de deportación para deportarlos no porque no porque es muy difícil probar eso en una corte la persona con quien yo representé nunca admitió eso y ella pues dijo que no era cierto que la pareja nada más tenía sentimientos muy fuertes acerca de la separación y pues eso fue el asunto pero aquí obviamente tenemos que tener un poco de caución acerca de cómo se mueven estos casos y es por eso que es muy obvio el consejo aquí y es prepararse con un abogado estas citas de inmigración no son como algo fácil el servicio inmigración quiere ver documentación evidencia que las parejas están casados legítimamente qué tipo de evidencia es eso normalmente es evidencia de partidos terceros obviamente si una persona está casado ellos pueden tener fotografías pueden tener textos pueden tener varias documentación relacionado al matrimonio pero la evidencia que inmigración le pone mucho peso es cuando los partidos tienen evidencia de partidos terceros por ejemplo cuentas de bancos por ejemplo aseguranzas a los dos nombres propiedad raíz me imagino correcto a los dos nombres facturas de servicios a los dos nombres etcétera etcétera eso realmente indica que las parejas están juntos están juntando la vida y pues tienen un matrimonio legítimo pero también obviamente como abogado yo tengo la obligación de defender a mis clientes y algunas veces mis clientes si están legítimamente casados pero el matrimonio de ellos es un poco raro y por qué digo es un poco raro puede ser que una pareja tenga una edad avanzada y la otra pareja no y obviamente lo más específico es cuando las parejas viven separados yo tuve un caso la hora donde una de las parejas vivía aquí en san diego trabajaba como unas 80 horas a la semana y su pareja vivía en nuevo méxico y la razón por qué ellos estaban separados porque eran dueños de casa en nuevo méxico el señor vivía aquí por un trabajo y tenían animales como caballos tenían pues más que nada chivos y les gustaba la área grande donde podían tener estas mascotas aquí en san diego pues es un poco difícil tener esos animales y mantenerlos a duras penas podemos con un perrito claro que sí mantenerlos económicamente es muy caro y muy difícil entonces mantenían a la casa allá y pues la mujer que quería muchos a sus animalitos quería quedarse allá en nuevo méxico y es por eso que ellos estaban separados pero fue muy difícil tratar de convencerle al servicio de inmigración que esta era una relación legítima y la cosa importante de saber aquí es que no todos los matrimonios o las relaciones son iguales y entonces es nuestro trabajo como abogados también de educar al servicio de inmigración del matrimonio o la relación de nuestros clientes y demostrar que obviamente no todos los matrimonios son iguales y pueden ser legítimos sino que claro como dice usted tienen como una relación distinta diferente a lo tradicional claro y inmigración también tiene pues más que nada casos donde o ciertas cosas que ellos indican que es un matrimonio de fraude que son esas cosas laura número uno es la diferencia de edad número dos durante la entrevista si la persona que quiere el beneficio de inmigración o la otra pareja no hacen contacto de ojo no quieren ver al oficial o número dos que llegan tarde a la entrevista o llegan separados a la entrevista claro número tres que no hay suficiente evidencia del matrimonio y algunas veces inmigración también los dice que es un matrimonio falso cuando hay bastante evidencia es un poco raro pero entonces tienes que tener más o menos cierta evidencia no tanto no excederse claro correcto tener evidencia suficiente pero esas son las razones normalmente que inmigración niega estos casos y lamentablemente la edad en temas de diferencia de edad inmigración normalmente piensa que es fraudulente cuando la pareja mujer tiene una edad avanzada te voy a decir un caso donde yo tenía un joven de salvador que era hombre y su pareja tenía una edad avanzada ella estaba un poco pesada de peso y pues el servicio de inmigración los miró un poco extraño claro piensan que es por conveniencia claro es la primera impresión que da correcto y lamentablemente negaron el caso tuvimos que apelar lamentablemente pusieron a mi cliente en el proceso de deportación esto pasó como hace unos cuatro años el fin del día la persona del salvador tiene su residencia a través del matrimonio pero tuvimos que ir por tantas pues maneras de manejar este caso para ir a ese nivel y ahorita actualmente todavía están juntos sí sí y pues no hay el del salvador ya es ciudadano americano y pues todavía andan juntos fue matrimonio legítimo pero eso es algo que pues uno tiene que saber y pues con un abogado de experiencia puede saber que puede hacer para prepararse en esos asuntos claro porque ellos solos me imagino que hubieran terminado pronto en algún problema legal porque no hubiesen sabido cómo sería como la mejor solución o el camino para demostrar que sí es legítimo el matrimonio claro que sí y algunas veces obviamente el problema de estos casos es que con la vida de las relaciones uno nunca puede pues controlar a otra persona un ser humano y algunas veces las relaciones no no deben en otras palabras no se llevan como uno tiene anticipado que se va a llevar por ejemplo las parejas tienen peleas y lamentablemente yo ha tenido esos casos donde una pareja tiene una pelea y pues alguien una de las parejas habla de servicio inmigración uno le escribe una carta diciendo oh mi pareja está casándose conmigo por papeles y lo manda al servicio inmigración y después arrepiente se llevan las parejas de vuelta pero ahí está ese escrito y algunas veces eso tiene un gran efecto y yo como abogado tengo que mitigar esa circunstancia pero ha visto muchos muchas situaciones relacionado a este tema de fraude de matrimonio pero pasa es normal pasa de varias instancias y pues el servicio inmigración si tiene maneras de manejar este tema normalmente el servicio inmigración nos da una cita para el tema del ajuste de estatus a través de un matrimonio pero algunas veces donde ellos piensan que es un matrimonio fraudulente pueden llamarle a las parejas por una cita número dos esa cita número dos es una cita de fraude donde separan a las parejas pasan a una pareja en frente de un oficial y tienen un calendario donde le dicen vamos a escoger un día va a ser este día en el calendario que fue un sábado y dime cómo empezó tu día ese sábado a donde te levantaste que hicieron ustedes como pareja a donde se duerme tu pareja en la cama el lado izquierdo o derecho dibújame un dibujo de tu cuarto de tu recámara donde está la televisión a donde está esto el otro y después traen a la otra pareja vamos a escoger el mismo día y escríbeme tu día desde empiezo a fin y cosas detalladas y algunas veces cosas que pues realmente no es algo que inmigración debe de preguntar pero preguntan por ejemplo ¿qué calzoncillo usa tu pareja? ¿qué color? etc. etc. Preguntas íntimas, claro. Correcto, entonces el trabajo de un abogado realmente es preparar estos casos para que no lleve a ese nivel eso puede ser falta de alguien que prepare estos papeles que no tienen la experiencia y piensa que no deben enseñar tanta evidencia o no prepara a la pareja a sus clientes para esta entrevista y pues lo que queremos hacer nosotros como abogados es presentar que nuestro cliente tenga que ver una cita número dos y en esa cita número uno que sea muy rápido, conveniente y pues muy fácil y lo que hacemos nosotros en nuestra oficina es que cuando mandamos nuestros paquetes de inmigración mandamos suficiente evidencia para que el oficial cuando llame a nuestros clientes no tenga duda que estas relaciones son legítimas estas relaciones pues han existido, las parejas ya se conocen, la entrevista realmente nada más es formal para verificar los documentos originales cuando llega a ese punto Es muy importante entonces este tema de tener un abogado porque muchas personas no saben que teniendo un abogado se pueden evitar tener que ir a una segunda entrevista, tener que pasar por este mal momento de que lo estén acusando de fraude porque igual puede pasar en una entrevista que la persona se ponga nerviosa y se le olviden ciertas cosas o no coincidan ciertas cosas con la pareja y no es que estén mintiendo sino que de pronto a veces uno no conoce absolutamente todo de su pareja o se le olvida en el momento, eso puede pasar Eso es cierto y hay maneras que los oficiales manejan estas entrevistas lamentablemente lo que no puede hacer un abogado es escoger el oficial que va a ver a los clientes algunos oficiales tienen la mentalidad y la manía, como voy a descubrir que hay fraude en este caso ese es el objetivo del oficial, otros oficiales tienen la mentalidad que no es tan pues fea que dicen, hay que ver esta aplicación y hay que hablar con ellos y no vamos a tener pues algo que tenemos suspecho de este caso Hay unos que se levantan de mal humor ese día y a todo el mundo le quieren negar todo Claro que sí Sí, eso es cierto Laura, pero lo bueno es que si dejan abogados entrar a esas citas del ajuste de estatus si dejan a los abogados entrar con sus clientes y es algo que nosotros siempre hacemos acompañamos a nuestros clientes a las citas de inmigración Bueno, eso debe dar mucha más seguridad, estar con su abogado es distinto ya uno se siente me imagino que un poco más tranquilo que uno haya solo sin saber con que se va a encontrar Claro que sí, y sabes que Laura algunas veces la gente, lo que le digo a mis clientes es que actúan normalmente es más fácil diciéndoles eso que haciéndolo porque la gente está nerviosa Claro Pero la mejor pareja que ha tenido entrevistas que se pelearon y fue muy obvio que estaban casados Bueno, si las peleas nunca faltan en un matrimonio, son comunes Claro, exactamente, pero no tuvimos problemas y pues fue dado ese caso, la residencia fue dada Entonces el consejo sería no casarse por papeles, sino que realmente hacerlo legítimamente realmente que sea por amor, ya que el matrimonio no funcione por X o Y motivo y se tengan que separar antes de los dos años o como dice Narciso haya temas de violencia doméstica o ciertas circunstancias excepcionales pues obviamente inmigración puede investigar y entender que el matrimonio se disolvió pero que fue como le dicen bona fide, que fue de buena fe, que fue legítimo Entonces eso es lo importante, que sea legítimo, que hayan pruebas y nunca hacer las cosas fraudulentamente o mintiendo o engañando porque tarde que temprano eso puede tener consecuencias y en este caso una deportación o temas criminales porque ya te pueden poner un cargo criminal por fraude Cierto, es cierto eso, pero normalmente no lo ha visto pero si viene con consecuencias de inmigración y lo que no quieres hacer es echar a perder la única oportunidad que tengas quizás para tener un beneficio de inmigración ha venido gente a mi oficina y me dice abogado, ¿con quién me debo de casar? ¿Tiene usted una lista de candidatos para casarme? Sí, pero la respuesta es casarte por razones de matrimonio y no por papeles, no por dinero, no por otras cosas eso es la razón, uno pues no puede avanzar su vida y pues lo tiene que hacer por razones de matrimonio y nada más por razones de matrimonio tenemos que hacer las cosas en este mundo recto Claro, y si alguno de pronto piensa en casarse o están casados y no saben cómo hacer su proceso para adquirir la residencia, ajustar su estatus pues aquí el abogado Narciso Cruz les puede ayudar con eso para que ustedes eviten pasar por un momento desagradable que de pronto no les crean o les falte documentación o tengan documentación de más que no sirve sino que antes les está restando, les está perjudicando pues él les puede armar su paquete para mandar la inmigración y también los puede acompañar a su cita para que ustedes estén mucho más tranquilos y pues su proceso sea mucho más suave, más smooth y que todo salga perfecto Claro que sí Bueno Laura, pienso que es todo, terminamos Sí, ya terminamos, aquí Bacon está ya que se brinca ya se quiere ir, él dijo ya no más, ya no quiero más Facebook Live Ok, bueno nos despidimos pero se recuerdan Bacon, les recuerda a ustedes que nos pongan un like en Facebook, comparten este video y que suscríbenos en nuestro canal de YouTube que tenemos y nos pueden llamar por una consulta gratis sin compromiso a nuestro número de teléfono Nos vemos el próximo viernes como siempre a las 5 de la tarde con el abogado Narciso Cruz Esto es de Cruz Law Office y aquí estamos con Bacon Bye!